Hola, chicas, gracias por pasar nuevamente a mi martes de belleza. Como ven, hoy estoy sin maquillaje y quiero enseñarles mi maquillaje de 5 minutos que ustedes me lo pidieron en mi video anterior, que claro, mi video anterior se los voy a poner aquí arriba. Y bueno, hoy vamos a hablar y lo vamos a hacer también muy rápido, no voy a hacer un video tan largo, pero tampoco de 5 minutos porque les quiero explicar por qué los productos hacen o funcionan en pro de que el maquillaje sea rápido. Así que antes que nada, gracias por seguirme en Instagram, que ya saben que cada vez somos más. Vemos mucho contenido de martes de belleza, que por eso sé que estás aquí. Entonces ve y sígueme por allá y vas a ver también muchas cosas interesantes. Bueno, vamos a empezar. Uno de los factores más importantes para poder lograr un maquillaje en 5 minutos definitivamente es tener el rostro hidratado. Yo últimamente a raíz de que me dieron de It Cosmetics Confidence en a Cream, que es esta crema súper hidratante que les mencioné en mi video pasado, que me la voy a ir aplicando, les contaba que es una crema ultra hidratante y eso hace que el maquillaje fije por mayor tiempo y nos quede mejor, no se vea embarrado. Es como que muchas cosas. Aparte de que esta crema la podemos utilizar en la mañana y en la noche y ese es un 2x1, que en otras líneas pues tenemos que ir buscando la de noche y la de día. Por otro lado, aquí podemos decidir si aquí nos quedamos o saltamos. Les enseñé este producto de la Roche-Posay, que es un protector solar 50 que tiene una tintura, fíjense. Tiene como un tonito que si en tu maquillaje de 5 minutos te quieres quedar ya aquí en este paso, tengo un espejito aquí abajo por si ven que volteo hacia abajo, pudiéramos quedarnos pues ya aquí. Porque este va a unificar el tono y nos va a dar ya un tono beigecito, no tan manchada la cara, ya más unificada. La verdad es que yo sobre esto, si quiero un maquillaje en 5 minutos, les voy a decir qué es lo que aplico, me voy a hacer una colita porque se me vienen todos los cabellos encima. Y bueno, pudiera ser ya esto una base de 5 minutos, que ponerte con solamente 5 minutos de tiempo. Si no, si dijéramos vamos a seguirle, acuérdense que yo no soy ninguna beauty blogger experta, yo hago lo que cualquier persona de 40 años haría. Eso es lo interesante, porque hacemos cosas verdaderas. Lo que vamos a hacer es utilizar una CC Cream, yo utilizo It Cosmetics en tono light y este tipo de productos hacen que con una brochita Morphe o alguna brochita que ustedes sientan, vayamos distribuyendo súper rápido el producto. Como es una cremita, lo pueden hacer también con los dedos, lo pueden hacer como lo hice con el protector solar y nos va a dar una cobertura extra si la piel lo requiere. Obviamente pieles mucho más maduras, que tienen más machitas, probablemente quieran una cobertura extra, pero que siempre sea ligera, que sea hidratante, que tenga ácido hialurónico. Ya les he contado mucho de It Cosmetics que me gusta mucho porque beneficia la piel. Yo esto lo he hecho bajo tiempo, nada más que no lo quería hacer tan rápido con ustedes porque me gusta explicarles qué es lo que van a hacer. Una de las cosas importantes es tener una paleta que tenga muchas funciones. Yo les muestré esta y les dije, pues vamos a maquillarnos con una paleta que podamos sacarle mucho provecho y que tenga bronzer, que tenga iluminador y que tenga absolutamente todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar el bronzer y lo vamos a poner en la cuenca. Esto es solamente para dar un poquito de profundidad y que los ojos no se vean mal maquillados. Utilizo este tipo de brocha que es como para difuminar. Ustedes pueden dar lo que quieran y van a usar un poquito del iluminador. Esto es si ustedes no tienen esto hinchado. Si lo tienen como hinchadito, no lo pongan. Lo dejan mate. A mí sí me gusta ponerlo. Y listo. Ya estamos en ojos. ¡Súper rápido! Eso es lo importante. Pueden utilizar lo que es hula. Yo les voy a dar una... Pueden utilizar hula en esta parte como para dar un poquito de bronzer. De un bronzer. Y solamente marcar el pómulo para vernos más delgadas, más angulosas. Un poquito aquí. Y listo. Si no tienen tiempo de agarrar otra brocha, se pueden seguirlo con la misma. Si quieren agarrar otra, van a agarrar un poquito de cualquiera de los dos rugores. O los pueden simplemente combinar. Y en movimientos circulares de la parte donde se ve más hinchada, es decir, aquí, hacia arriba. Vamos a utilizar Give Me Brow de Benefit, que es también un dos en uno. Por un lado lo vamos a rellenar rapidísimo la ceja. Solamente un toque. Y por otro lado la vamos a fijar. Vas a decirme, ¿por qué vamos a hacer eso, Dani? Simplemente porque como utilizamos mascarilla, lo que se nos nota, la realidad es que es nada más los ojos. Y eso lo hacen en tres minutitos. Es solamente acomodar la ceja y darle un poquito de color. No necesitamos hacer más. Y muy importante en un maquillaje de cinco minutos es el Rimmel. Entonces, yo lo que prefiero hacer es un Rimmel potente. Este es de MAC Up for Everything Lash. Que es un Rimmel que fue creado para latinas. Algún día se los conté. Pensando en lo que nosotras queremos como Rimmel. Que sea algo potente, que no necesites darle tantas capas. Y bueno, para mí es importante solamente poner un poquito y que ya esté listo. Que no tenga que darle doscientas manos. Solamente una pasadita y que sea lo suficientemente potente como para estar lista en un minuto. Y ya estamos casi, casi arregladas. Aquí lo que falta serían los labios. Si se fijan, chicas, no me necesité poner ni siquiera corrector porque tengo la doble cobertura de lo que es el filtro solar con color y de It Cosmetics. Muchas veces, aquí pudieran agregar un poquito de corrector o no. Yo lo voy a dejar así. Estoy un poco cansada, he de decirlo. Pero como es un maquillaje de cinco minutos, tampoco me voy a poner tan exigente. Voy a utilizar, eso sí, definir el labio con un lápiz. Este es de MAC y es este es... Les voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Pero es Staunchly Stylish. Ustedes pueden encontrar el que a ustedes les guste. Pero siempre hacerlo con un color muy natural. Y finalmente, voy a poner que a ustedes les gustó mucho, les gustó mucho en Instagram este color que se llama Love The Bare Minerals. Que es precioso, que es como un coral nude. Es algo que sí tenga un poquito de color. Porque en cinco minutos vamos a hacer que sea un maquillaje lindo, que sí se vea, que se vea natural, pero que no se haga ver arregladas. Digo, un maquillaje tan natural no tiene tanto sentido, porque nos va a hacer ver con las horas, como no traemos tanta cosa, nos va a hacer ver como cara lavada. Entonces yo digo, es para vernos arregladas, que se vea algo el maquillaje. Y listo. Voy a guardar mi labial. Si tuvieran el extra tiempo, lo pueden sellar. Yo utilizo Urban Decay All Nighter Ultra Glow para sellar el maquillaje. Cinco minutos. Y listo. Me va a dar brillo, se va a ver fresco. Y si se fijan, queda un maquillaje muy, muy bonito. Como ven, chicas, es un maquillaje que realmente nos va a llevar cinco minutos. Hay muchos productos que son multifuncionales y que nos ayudan a dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo importante. Que la crema realmente hidrate. El Give Me Brow, por ejemplo, cuando nos hagamos la ceja, nos ponga las cejas en su lugar y aparte nos dé un poquito de tintura donde hace falta. Ya saben, este tipo de paletas, por ejemplo, que tienen varias cosas. Muchas marcas tienen este estilo donde pueden ustedes sacar provecho de varias cosas en una sola paleta. Y bueno, les enseñé más o menos los productos que les mostré en mi video pasado, pero aplicados en cinco minutos. Cinco minutos, todas nos podemos arreglar, todas tenemos esos cinco minutos. Es cuestión de practicar un poquito y de hacerlo súper rápido. Y van a ver cómo pueden tener un look arreglado, decente, bonito, sin exagerar, solamente en cinco minutos. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por seguir conmigo en Martes de Belleza. Pónganme aquí abajo qué más les gustaría ver en Martes de Belleza. Me interesa muchísimo su opinión. Gracias por estar conmigo. Gracias por ver un maquillaje real de una persona común y corriente, usuaria de tantos productos tan lindos que de repente compro, de repente me hacen llegar. Agradezco mucho a las marcas cuando se acercan y me proporcionan algo de material para yo enseñárselos. Muchas gracias por su like, por suscribirse, chicas, y las veo en mi próximo video. Y cuídense mucho. Chao, chao.